Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartirles cómo hago la reproducción de coronas de Cristo sin perder ningún esqueje. Por aquí tengo esta corona de Cristo llamada cerebro. Y pues esperé a que dejara de florear. Vamos a quitarle algunos esquejes. Por aquí tengo un cúter. Lo voy a desinfectar con alcohol. Por aquí tengo un algodón. Siempre tenemos que desinfectar para no propagar alguna plaga. Y como ya les dije, espero a que la planta deje de florear para poder retirarle los esquejes. De preferencia si tienen guantes de carnaza, pueden ocuparlos por las espinas. La corona de Cristo tiene una resina o un látex que es tóxico. También hay que evitar el contacto con los ojos. Y bueno, por aquí vamos a buscar el esqueje para poder cortarlo. Con mucho cuidado, cortamos. Y aquí está el látex que les digo. Si llegan a tocar este látex, lo que deben de hacer es lavarse muy bien. Igual donde cortamos el esqueje. Vamos a desinfectar. Le vamos a poner alcohol. Una vez que limpiamos con alcohol, deja de salir resina. Miren, así quedó. Y lo mismo vamos a hacer con la planta. Con alcohol limpiamos igual. La parte donde retiramos el esqueje. Y deja de salir resina. Bueno, les voy a mostrar el truco. Que yo tengo para no perder ningún esqueje. Y lo que ocupo es cal. Aquí vamos a poner los esquejes. Y vamos a dejar aproximadamente por unos tres días. Si quieren quitarle parte de las hojas, lo pueden hacer. La cal la ocupo mucho porque me ayuda como un cicatrizante. También para poder enraizar. Como un fungicida. Y por aquí vamos a retirar otro esqueje. Me gusta mucho propagar las coronas de Cristo. Ya que son muy bonitas. Sus flores son muy hermosas. Recuerden ocupar guantes que sean de uso rudo. Por las espinas. Otro esquejito más. Igual desinfectamos el esqueje y la planta. Lo mismo ponemos en la cal. Si tiene el esqueje flores, hojas. Pueden cortar las flores y la mitad de la hoja. Aquí ponemos cal en donde retiramos el esqueje. Para que cicatrice. La cal es muy económica. La podemos conseguir donde venden materiales para construcción. Por aquí tengo otra corona de Cristo. Lo mismo ya dejó de florear. Me regaló mucha flor. Pero pues ya acabó. Y lo mismo vamos a hacer con esta plantita. Vamos a retirarle algunos esquejes. Este método que yo les enseño es en mi experiencia. Ya que a mí se me dan muy bien los esquejes de corona de Cristo. No pierdo ningún esqueje. Todos se dan muy bien. Es en mi experiencia personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, ya han pasado cuatro días. Aquí están los esquejes. Ya cicatrizaron. Y ya están listos para plantar. En esta maceta voy a plantar los esquejes. En el fondo puse fibra de coco. Por aquí ya le puse el sustrato. El sustrato que ocupo es de tierra de hojas descompuestas. Los esquejes los voy a estar plantando en una sola maceta. Ya cuando tengan raíz voy a pasar a una maceta individual. Les quité parte de las hojas porque no quiero que se enfoque en tener hojas ni en dar flor. Lo que necesito es raíz. Algunos esquejes tenían flor y estuve cortando. Más adelante les estaré dando la continuación de cómo van los esquejes y mostrarles la raíz. Amigos, quiero darles las gracias por ver mis videos. Se los agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Que Diosito los bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.